el coraje cívico que tuviste en defensa de este muchacho atropellaba sus derechos humanos muchas gracias, muchas gracias, caramba muchas gracias, Asimón bueno, caramba, quiero hablar contigo sobre este panorama estas propuestas de Brasil y de Colombia una posible repetición de elecciones o más que repetición de elecciones unas nuevas elecciones, que es otra cosa hay sus matices allí una cosa es una cosa y otra cosa es otra entonces, bueno, me gustaría un comentario sobre la viabilidad de una propuesta como esa en qué medida podría tener una acogida de los factores, de los decisores tanto dentro del chavismo como dentro de la oposición porque este es un tema de quién decide bueno, yo creo que la situación actual está todavía dominada por la fase de negación de lo que ocurrió en los previos de Maduro y del madurismo y del PSUV que están reaccionando torpemente pero yo creo que poco a poco irán agarrando su punto de equilibrio creo también que nosotros estamos viviendo en este caso las fuerzas de cambio un cambio, una situación totalmente diferente a la que había antes del 28 de julio ahora podemos hablar a nombre de una victoria de un triunfo que no solamente indicó quién es el preferido de los electores venezolanos en uso de su soberanía sino también que dio, le dio una ventaja inusitada, contundente por arriba de los 30 puntos es decir, esto es una victoria cuya contundencia expresa su amplitud la contundencia expresa la amplitud porque solamente es posible si el chavismo descontento con Maduro no hubiera votado ese chavismo ese chavismo ya consideró previamente, le ha considerado la posibilidad de una derrota e incluso le ha considerado la posibilidad y de hecho lo hizo en una gran proporción de apoyar un cambio de gobierno de manera que una parte del camino está desbrozada porque la base social para una propuesta para una negociación y para una propuesta de abrir un periodo de transición está dada lo que hay es que moldearla de manera que exprese los intereses de cambio auténticamente ese es el punto claro, por supuesto ahora una propuesta como esa implicaría muchas cosas adicionales por ejemplo en primer lugar amnistía para las personas incluso que están inhabilitadas por ejemplo se pregunta uno ¿será posible? dos, amnistía para los presos políticos tal y como lo plantea Petro en su escrito un nuevo Consejo Nacional Electoral que no lo vi por allí pero evidentemente pues quizás en el actual Consejo Nacional Electoral no hay mucho ambiente para una repetición de elecciones ese Consejo Electoral Supremo Electoral no sirve ya ni para unas primarias internas en el PSUV ¿cómo es eso? bueno yo creo que viene un momento de renovación del PSUV viene un momento en el cual las fuerzas que apoyaron silenciosamente a el mundo González Urrutia van a buscar ascenso y expresión un rasgo manipulado pero pero que lo expresa es toda la actividad que se inició con futuro uno ve el acto de futuro aunque fuera de hace algún tiempo y ahí hay la expresión de un deseo y una pasión de cambio de los chavistas y de reconquistar su derecho a que ese proyecto sea un proyecto de justicia pero sea también un proyecto democrático eso se ve eso se ve muy claro eso se va a expresar el triunfo de la fuerza de cambio se va a expresar también en quienes están solicitando cambio dentro del chavismo ¿Cómo está el liderazgo de Nicolás Maduro hoy desde tu óptica Simón en el chavismo? Bueno desde mi óptica está en un momento de grandes dificultades y en un momento de aislamiento ahora tiene una oportunidad de manera que sus socios y amigos en el campo internacional le están construyendo esa oportunidad a través de estas dos propuestas son propuestas magníficas para moderar el impacto de una derrota tan contundente de manera que Maduro pueda bueno pueda conseguir pueda trabajar más para la estatua que para la pequeña lucha de poder que tiene ya perdida la tiene perdida en todos los terrenos bueno eso depende de Maduro sobre él se está ejerciendo presiones ya Petro directamente dice esto depende de Maduro esto no depende ni de la oposición ni de los factores externos sino que depende de Maduro Maduro decide qué rumbo quieres tú para tu país María Corina Machado ha salido al paso ya de esa propuesta y ha dicho que no que son muchos los muertos como para estar desconociendo pues que hubo un resultado electoral el pasado 28 de julio ¿cómo se maneja? ¿cómo se puede manejar ante la opinión pública sobre todo ante los votantes opositores un escenario de repetición de elecciones o unas nuevas elecciones? bueno todos los sacrificios que ha dado durante 25 años los que han luchado por el restablecimiento de la democracia han sido con un objetivo y con una finalidad ese objetivo es la de instaurar un gobierno democrático un gobierno plural un gobierno alternativo un gobierno que respete el Estado de Derecho ahora eso es lo que se está consiguiendo sin este triunfo del 28 de julio sería imposible que nosotros estemos hablando no de tú a tú sino en condiciones de mayor ventaja con el gobierno de que es necesario abrir un proceso de transición y construir una solución pacífica al conflicto de poder que ellos están generando ahora yo comprendo la líder principal de la oposición de una sola vez no puede salir a aplaudir unas propuestas que debiliten su capacidad negociadora que la tiene por primera vez entonces ok ha formulado una primera respuesta hay que ver de qué se trata como tú dices hay un conjunto de aspectos que deben ser considerados pero lo primero es para jugar la partida hay que poner el tablero hay que colocar las piezas perdón y hay que comenzar a pensar y las pizzas también bueno si es un anunciante tuyo también entonces estamos en ese proceso se calculó seis meses yo creo que el gobierno calculó seis meses pensando en la posibilidad de una derrota pero no veo una derrota tan abrumadora que lo dejó prácticamente noqueado al gobierno seis meses para masajear para abrir puertas y para lograr lo que ¿por qué votaron los venezolanos? ¿y por qué se sacrificaron los venezolanos luchadores para los que con tanta valentía y coraje murieron o están presos o están en el exilio por vivir mejor por tener una sociedad libre por tener una sociedad justa por salir de esta crisis donde no existe salario no existe seguro social los viejitos se mueren entonces eso hay que detenerlo y eso se detiene no solamente defendiendo el truco en tanto que cifra de quien ganó y quien no ganó sino defendiendo y construyendo las posibilidades para gobernar con estabilidad y eso es ese es el camino eso es lo que ofrece una negociación hacia la cual hay que ir hay quienes piensan y seguramente tienen mucha razón que el gobierno está ganando tiempo alargando apostando a que con el correr de los días pues la gente se acostumbre a lo que pasó hay una especie de vuelta a la normalidad una normalización de la situación digamos y que disminuye la capacidad de movilización a eso sumen la represión sumen también la frustración de mucha gente que bueno que querían que querían que su voto surtiera efecto inmediato y resulta pues que no fue así tiene un efecto político pero el que se quería no lo logró entonces bueno tú piensas que un escenario de desgaste es favorable al gobierno jugar al desgaste bueno yo creo que la gente está tranquila porque la gente no quiere violencia la gente quiere paz entonces la gente no quiere confrontación conflicto la gente quiere acuerdo y negociación entonces está esperando que actúen que se pongan en juego las políticas y que actúen los dirigentes que construyen unas nuevas condiciones y terminen de completar el cambio que es inmenso que se ha producido con las elecciones del 28 de julio de manera de darle viabilidad a lo que hace poco resultaba increíble que es un cambio de gobierno y tener democracia tener prosperidad y tener solidaridad eso es hoy más posible que nunca antes en esta historia de 25 años que tenemos de manera que yo observo el pueblo la gente no está triste la gente está por un lado una una indignación controlada una emocionalidad que mantiene la esperanza este fue un triunfo no hecho contra Maduro ni por el descontento sino un triunfo de la expectativa de esperanza un triunfo de la esperanza de un futuro mejor y esa esa emoción está ahí fuertemente vivita esperando la oportunidad de volver a expresarse ahora la gente lo que no quiere es salir a inmolarse pero la gente va a salir si es necesario que salga a propósito de eso que acaba de decir Simón Simón García ¿cuál es tu expectativa acerca de las movilizaciones del próximo sábado? ya el chavismo también anunció el gobierno también anunció que habrá movilización ese día es decir vamos a tener nuevamente una medición de fuerzas en la calle y ojalá que cada quien en su lado y no haya tropezones ni nada de eso lo más importante es lograr que toda esa toda esa pasión de cambio en los venezolanos incluidos los chavistas puedan expresarse pacíficamente en las movilizaciones de calle en las manifestaciones derecho que no podemos permitir en estos momentos que se ha conculcado de manera que hay que ir asistir con serenidad y con determinación a defender a defender un cauce que saque a Venezuela de esta situación en la cual está no puede ser los tiempos de duplicación del crecimiento del producto interno bruto en el planeta tierra se están comprimiendo pues cada vez con menos años se duplica aquí en Venezuela se están los tiempos de de pérdida del tamaño de la economía de manera que estamos años que pasan estamos perdiendo economía vamos a una situación de desaparición de la economía de las condiciones mínimas de vida como es posible que la lucha en Venezuela sea para vivir el día de hoy y subsistir para el día de mañana eso no lo aguanta nadie como se decía antes por supuesto por cierto que la asamblea nacional ha aprobado la ley esta de fiscalización de las ONG dice un titular que estoy viendo aquí en Venezuela televisión que supuestamente se aprobó por unanimidad me cuesta creer que haya sido así pero bueno puede ser que no estaban presentes algunos diputados opositorios que quizás se hubiesen opuesto y otros si estuvieron presentes pero lo cierto es el impacto que esto puede tener en la labor de defensa por ejemplo de los derechos humanos en estos tiempos tan complicados así es así es claro así es pero yo confío mucho siempre hay maneras la solidaridad internacional y las presiones desde afuera están creciendo y diversificándose cada día Maduro está más solo y la pretensión de imponer una barrabasada vía dos instituciones que se están convirtiendo que se están colocando fuera de la ley y de la constitución como es el Consejo Supremo Electoral y la sala electoral esa pretensión no la admite nadie ni siquiera Brasil Lula dice bueno está bien vamos a sentarnos vamos a negociar pero muestren las actas tienen que mostrar las actas aquí hay muchas posibilidades de negociar la propuesta de Lula le digo bueno muy bien que usted quiere que propone usted propone una un nuevo gobierno de de concertación de entendimiento están hablando incluso de una de un gobierno de cohabitación o de cohabitación como dice Petro muy bien pero bajo bajo la presidencia de quien bajo la presidencia del mundo y a partir de ahí discutimos todo lo que es constitución del gobierno diría yo siempre lo importante es conservar la ventaja moral que tiene la oposición en este momento que es que tiene la verdad y tiene la fuerza del soberano son dos asuntos dos palancas demasiado importantes para poder conducir una política que resuelva el problema de fondo que es poder vivir mejor en Venezuela ¿cómo reconstruimos Simón y con esto ya vamos terminando ¿cómo reconstruimos los canales de diálogo? ¿y quiénes serían los voceros realmente? o sea ¿cómo hacer se necesita una nueva vocería opositora? bueno yo no yo no no estoy muy muy no estoy muy conocedor de cuál es la situación actualmente pero supongo que ahí ha habido un largo proceso de comunicación entre fuerzas del gobierno y dirigentes del gobierno y fuerzas de la oposición y dirigentes de la oposición y que el restablecimiento de algunos canales de comunicación debe comenzar por cualquier lado donde sea posible por cualquier lado y después se irá escalando y será formalizando hasta que llegue pues a los decisores principales que se sienten en la mesa eso eso es un proceso es un proceso que no es una es una línea que no es una línea única es una línea que va en zig zag ¿verdad? y es un proceso de avances y ciertos retrocesos paralizaciones etcétera como ocurre en todos los difíciles procesos de negociación donde está en cuestión el asunto del gobierno y del poder por supuesto ahora esto pasa pues todavía por mucha tela que cortar porque quizá hoy en día la palabra diálogo no es muy bien vista por mucha gente ¿no? bueno no es muy bien vista pero ¿cómo va? uno puede construir un país sobre la base de repetir una torre de Babel donde nadie se entiende porque cada quien habla para sí mismo y en su propio lenguaje aquí es demasiado importante la comunicación ahora hay un rasgo sobre el cual construir esto abajo yo por ejemplo aquí en mi barrio aquí nosotros aquí ganó el mundo como ganó con una proporción similar a la del país pero aquí bueno eso significa que de los de los 100 de cada 100 habitantes una parte importante chavista 70 votaron votaron por el mundo y los chavistas ¿verdad? junto con los que no somos chavistas estamos todo el día conviviendo y ayudándonos en las situaciones que necesitan solidaridad es decir todo esto está marchando en la sociedad de la manera de la misma una manera similar a como se incubó silenciosamente el triunfo del mundo es decir una decisión que correspondía a una decisión de ya no queremos más esto esto tiene que cambiar el presidente tiene que salir tiene que ser sustituido y eso desde la ocha vista no era un brinco de talanquera sino la posibilidad de reconstitución del proyecto de la vista con justicia pero también con libertad muchas gracias Simón Simón García gracias por acompañarnos muchísimas felicidades muchas gracias por esta gran oportunidad gracias a ti por atendernos un gran abrazo mi querido amigo saludo a la familia bien